Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos están viendo en este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas, me he denominado el Heraldo del Evangelio. El día de hoy analizaremos el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 6 del versículo 60 al 69, leído el domingo anterior. Vamos simplemente a poner unas pautas. Jesús les acaba de hablar en el inmediatamente pericopa anterior, les estaba hablando a la gente de que era el verdadero pan de vida. Y entonces les hace el discurso, yo no soy como el maná que comieron los padres en el desierto y que murieron. Yo soy el verdadero pan del cielo, el que coma ese pan vivirá eternamente. El que coma y crea en mí vivirá. Bueno, en fin, nos narra este texto del Evangelio. Hoy el Evangelio nos está narrando cómo los discípulos y la gente le dice que es un discurso muy duro. ¿Cierto? Y cómo seguirlo a él con ese discurso y con esas palabras tan duras que va a ser muy difícil. Bien, entonces estos versículos del 60 al 69 constituyen ya la conclusión del capítulo 6 de San Juan, donde está la teología de eucarística, porque el capítulo 6 del Evangelio de San Juan tiene 72 versículos y en esos 72 versículos son todos eucarísticos. En esta parte, entonces se está haciendo como la conclusión de esa teología de la eucaristía. Nos está hablando de la palabra como un punto de encuentro entre el Dios de la vida y entre la humanidad. La palabra es el centro, es el encuentro, el punto de encuentro, es el lugar de la decisión, porque allí es donde la gente decida o sigo a Jesús o no sigo a Jesús. Es el lugar donde se separa el corazón de la conciencia, donde ¿qué me mueve? Simplemente la conciencia o el corazón. Es un lugar muy especial. El lugar del encuentro con Dios es en la palabra y el que es la palabra de vida hoy nos muestra que no solamente es esa palabra, sino que es la palabra hecha carne con la cual comemos nosotros, con la cual nos alimentamos eucarísticamente y tendremos esa vida eterna. La palabra es una persona, es Jesús, es el Señor. La palabra está llena, imbuida, penetrada por el Espíritu Santo. Es el camino de la luz que nos deja Jesús, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo es un camino de luz trazado por el Señor con toda profundidad y con toda su riqueza. Nuestra actitud entonces debe ser, como lo pide él, una actitud de escucha de la palabra, una acogida de esa palabra y la purificación de nuestro corazón. Es pasar de ese corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón maleable, un corazón que se siente. Juan entonces nos pone entre un combate entre la vida de la carne y la vida del Espíritu. Lo que nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 6, nos está hablando de ese combate para hacer las diferencias de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, porque tenemos que fructificar. Entonces aquí nos invita a ese combate. Hay un combate también entre la sabiduría humana y entre la sabiduría de Dios para poder entender este discurso del pan de vida y para comprenderlo a él como el pan que se hace carne o la palabra que se hace carne para darnos vida a nosotros. Bien, también hay otra gran lucha entre lo que es la inteligencia humana y entre las palabras del razonamiento. Entonces Dios hoy nos invita a descubrir que Jesús nos pone entre la vida de Dios, entre la vida de Jesús y entre la vida del mundo. Y la actitud es de decisión, queridos fieles. Si lo sigo a él o si no lo sigo a él. Si me quedo con el discurso del pan de vida o si simplemente me separo de Dios. Entonces Juan en este capítulo nos invita a tener una actitud de decisión. Lo que decían los apóstoles, pero ¿dónde vamos a ir si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Que esa palabra nos alimente, que esa palabra nos levante, que esa palabra nos fortifique, que esa palabra nos llene de luz, de esperanza y que esa fuerza del Espíritu Santo nos guíe por el camino de la vida. El Señor los acompañe, los fortalezca, los anime, los llene de gran gozo y alegría. Que se sientan ustedes elegidos de Dios y bendecidos día a día y alimentados por su palabra. ¡Feliz día para todos! Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¡Feliz día para todos!